Conjunto Relincho Yo tenía una novia que era parrandera y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera y tuve que dejarla porque era muy ronera Y estaba en la casa, y estaba en el baile, y daba a la cárcel, y a todas horas tomaba arroz Y échale, compadre, que se escuche el saborzote del Conjunto Relincho Hasta salte vos Yo tenía una novia que era parrandera, tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera, tuve que dejarla porque era muy ronera Salíamos de rumba en medio del barrandón Salíamos de rumba en medio del barrandón Destapaba la botella y a todos le daba ron Destapaba la botella y a todos le daba ron Yo tenía una novia que era parrandera y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera y tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera y tuve que dejarla porque era muy ronera Estaba en la casa, estaba en el baile, iban a la cárcel y a todas horas tomaba arroz Yo tenía una novia que era muy ronera y tuve que dejarla porque era muy ronera ¡Gracias! ¡Gracias!